directa y atunto fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum al referirse a la reunión de Lorenzo Córdoba con los panistas en su plenaria, en privado. Durísima Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que señala que es lamentable que Lorenzo Córdoba ande haciendo estos desfiguros. De ahí escuche. No creo que sea correcto. Es decir, el árbitro electoral pues tiene que conservarse como árbitro electoral. No tiene que asistir a una plenaria de apertura de un partido político. Pero al mismo tiempo escuchando al presidente tiene razón en decir, bueno, pues también muestran lo que son. O sea, ya ni siquiera se cuidan en las formas. Ya al mostrar, al ir a este evento, pues en realidad es muy claro pues ante el pueblo de México. Realmente pues ya no hay simulación en este sentido. Entonces concuerdo en este, inclusive presentó un tuit de Pedro Miguel en este sentido y concuerdo plenamente. Es decir, tiene, no estamos de acuerdo en que sea así, no creo que sea correcto, pero al mismo tiempo pues ya ni siquiera hay simulación en en la manera de comportarse y pues también tiene esto frente a la gente, frente al pueblo, pues una enseñanza finalmente. Entonces, también tiene esa otra parte en donde ya se quitaron la máscara, por decir así. Hablando de quitarse las máscaras, lo que se viene, señoras y señores. Gracias.